Si manifiesta que roban y no lo denuncia, es cómplice. Todo robo tiene que ser denunciado, tiene que ser investigado y si es culpable tiene que ser sancionado. Si tiene conocimiento de esos casos, debería haberlo denunciado. Solamente le están diciendo que cada médico debe de hacer lo que corresponde, según su especialidad. No debe de continuar ese paro médico porque con la salud no se juega. El paro indefinido se mantiene y todo podría cambiar si nosotros tenemos una respuesta positiva a nuestra solicitud. Va a haber un pronunciamiento de las organizaciones sociales. ¿Qué medida van a tomar? Porque van a salir a defender los derechos del pueblo boliviano. Ayer hubo una luz de esperanza, pero el preacuerdo no prosperó. Pero continúa, 22 días de paro médico. Y quiero arrancar con esta frase. La ministra de Comunicación, Gisela López, dijo, los médicos no tienen perdón del pueblo. Vamos a conversar sobre esto y la repercusión también que ha tenido a nivel de la población. Con el doctor Wilfredo Anzuategui, que es el vicepresidente del Colegio Médico. Gracias por acompañarnos. Muy buen día. ¿Qué le parece lo último dicho por la ministra de Comunicación? Bueno, son posiciones y son posturas radicales que tienen en cuestión a lo que viene a tratar prácticamente un sistema en el cual nosotros estamos inmiscuidos, que es el sistema de salud. Y es en eso que tenemos que trabajar. Es una postura muy radical y que debemos nosotros considerarla, ¿no? Dentro de todo lo que se viene hacia adelante. No tienen perdón del pueblo, los llamó mercaderes de la salud, dijo que se roban la vida de las personas, la ministra Gisela López. Así es. Por eso ustedes continúan con la medida radicalizada. Nosotros siempre hemos puesto nuestro grano de arena dentro de todo este problema y es el reforzamiento de la atención de emergencia. Por lo tanto, consideramos que nunca se descuidó la salud en el transcurso de todas estas medidas que estamos tomando. ¿Ustedes creen que no hay la intención del gobierno de resolver este problema? Porque sumado a lo dicho por la ministra de Comunicación, la ministra de Salud también se pronunció respecto a la medida y responsabilizó a los médicos por la muerte de tres personas durante estos días de paro. Sí, o sea, nunca nosotros buscamos en todo este proceso, no hemos buscado no ser penalizado en lo que se refiere a todos los actos médicos. Si se cometieron errores y que han sido errores por negligencia, sí, directamente debe ser penalizado. Ahora, de las muertes que están sucediendo en los diferentes hospitales, pues van a suceder siempre porque el paciente va a llegar en diferentes situaciones. Habrá que hacer una investigación, habrá que sentarse, habrá que hacer una auditoría interna. Eso es lo que pedimos nosotros. En este artículo 205 no le permite al médico en ningún momento defenderse. Deberíamos tener nosotros un comité dentro de este artículo, un comité de conciliación, de arbitraje, de peritaje, que sea un filtro ante estas denuncias que muchas veces son infundadas. Y que nosotros, en este caso, sobre una supuesta praxis médica, debería haber la conciliación antes de ir directamente a que lo metan preso a ley. ¿Y esa conciliación en qué consiste? Se debe formar un comité. Un comité en el cual de peritos especializados dentro del área médica, porque ningún jurista, ningún juez, ningún abogado va a saber más que el médico. Es como si yo me metiera a ver las cosas de un abogado. Entonces, si existiera este comité de conciliación y arbitraje y peritaje dentro de este proceso de ley que se está formando, sería lo ideal. ¿Y dónde lo tenemos? Lo tenemos en la 3131 y es fácil, es fácil. Gabriela Montaño, la presidenta de los diputados, dijo que ya hubo un acuerdo en septiembre. ¿No fue ese momento el apropiado para que ustedes presenten todas sus observaciones, si haya una conciliación y se pueda hacer un tratamiento adecuado de la ley? Haya sido lo adecuado y haya sido el momento de poder trabajar. ¿Y entonces? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no se realizó, no se realizó qué fue lo que hicieron. Ellos formaron su propio artículo, lo hicieron y no tomaron en cuenta lo que nosotros habíamos presentado. Por lo tanto, este artículo fue formado de acuerdo entre ellos y entre cuatro paredes y no se tomó en cuenta al ente que está inmiscuido en ello. ¿Y cuál es este ente? Somos nosotros los profesionales. ¿Por qué no trabajamos juntamente? Los profesionales, el gobierno y parte de la población para formar un artículo adecuado y una ley adecuada. Es facilito. Dos más dos son cuatro. ¿Y cuáles son esos? Primero, si a un criminal lo meten preso y le dan 20 años, a los cinco meses sale libre y no le quitan su casa, no tiene que resarcir los daños. Y en cambio nosotros tenemos que, nos quitan la casa, nos quitan el título y aparte de eso tenemos que resarcir los daños. La población entiende la postura de los médicos, pero la ciudadanía es la más golpeada también porque necesita atención urgente. Vamos a conocer la realidad de los hospitales, vamos a hacer el contacto en vivo. Y el Mavi Díaz se encuentra en uno de los nuestros hospitales donde llegan las personas y no pueden recibir la atención médica en estos 22 días. Y el Mavi, usted nos informa. 6 de la mañana con 49 minutos. La atención que no hay en este centro hospitalario de tercer nivel son las consultas externas, pero sí está reforzada la emergencia. En emergencia se está atendiendo de manera normal a todos los pacientes que llegan hasta este lugar. Hace instantes, por ejemplo, salían y entran los pacientes donde sí están recibiendo atención. Señora, buenos días. ¿Usted no decía que su familiar hoy a las 2 de la mañana fue internado? Sí, sí. Sí, a las 2 ha llegado aquí. ¿Y lo han atendido? Él está, me decía, ahora en emergencia. ¿Está delicado? Sí, está delicado. Lo están operando ahorita. Sí. ¿Hoy lo operan? Sí, ahorita están en él. ¿Ya está en cirugía? Sí, en cirugía. Muy bien, ya está en cirugía. Las pacientes que usted ve también tienen sus familiares en el interior. Aquí vamos a ingresar también a esta parte de la emergencia. Aquí tenemos también a otros pacientes que están aguardando por ser atendidos. Pero también, buenos días. Buenos días. ¿Usted ya recibe atención? ¿Cómo les ha ido la emergencia? Sí, no sé, más o menos, todavía de la noche, lamentablemente no hay médicos suficientes para poder atender. Hay algunos médicos que están haciendo lo posible, hay algunos que están más o menos, porque mi familiar está ahí adentro. Le colocaron suero y resulta que cuando ya entro a visitar a las clientes... Vamos a escuchar lo que dice, justamente, el mañanero La Paz. Cuando de forma peyorativa, clara, por más que pueda justificar otros elementos, que obviamente son tratando de salvar el momento, indica que no saben leer, no saben pensar. Ha insultado a un país, a una clase. La posición que se emana a la que se refiere el tuit es posición, es el sentir de una parte de la población. Y eso, respetamos la forma de pensar, puede ser que no la compartamos, la generalización, pero es más grave. No hemos insultado, y no se ha insultado a un gremio, se ha insultado a un país a través de eso. En tal instancia, llamaríamos... Ya es muy bajo empezar con una comparación de quién insultó más, ¿no? Ese no es el fondo del conflicto, pero una autoridad de Estado se ha referido a los médicos en su conjunto. Entonces, ustedes como Ministerio de Salud, también están compuestos por médicos. Ustedes, doctor. Entonces, ¿cuál sería su posición? Es como le dijimos, pudiéramos no compartir la generalización, pero es el sentido de una parte de la población y ha sido manifestada por esa autoridad. Tenemos consultas a nivel nacional porque, por supuesto, el país entero está pendiente a lo que ocurre con el sector salud. Y Mercedes Guzmán, desde Santa Cruz, también tiene consultas para el viceministro Terrazas. ¿Cómo está, Mercedes? Muy buenos días. Muy buenos días, María. Muchísimas gracias por este contacto. Queremos consultarle al viceministro. ¿Por qué? ¿Por qué tan difícil llegar a la solución? La ciudadanía es la más golpeada, la más afectada, y lo que se busca es una solución en estos 22 días. No hubo, finalmente, un acuerdo con los médicos. El gobierno, ¿por qué no depone actitudes también, que es lo mismo que se lo pide a los galenos? Viceministro, ¿por qué es tan difícil llegar a la solución? Bien, como decíamos al principio, una cosa es tomar medidas de presión, y otra cosa es chantajear con la vida de la población, de los compatriotas. Eso es inadmisible y es antiético. Después, nosotros no hemos puesto ni hemos manifestado de que no se va a modificar ni una coma, ni tampoco hemos relegado tratamientos de decretos que se van a hacer solamente con la reglamentación, o ni siquiera hemos dicho una modificación. Hemos propuesto de foja cero, armémoslo en conjunto, hagámoslo juntos. Eso es el lado con respecto a la autoridad de fiscalización y control. Si hay controversias y otros elementos, hagámoslo con el diálogo, y la única forma en la que vamos a resolver esto es sentándonos a dialogar, y eso lo hemos propuesto. Ahora, con el 205, con respecto a la asamblea, que ese es el móvil principal de este paro, ese es el móvil central. Quizás muchos no entendamos la naturaleza del 3385, pero muchos sienten que se sienten perseguidos por el 205. Claramente la presidenta de la Cámara de Diputados manifestó las ventajas que tiene a comparación de la legislación actual. Y la legislación que se tiene también busca no solamente proteger y darle instancias que actualmente son huérfanos los del gremio de salud, también la población. Se busca un equilibrio entre ambas situaciones. Y con el 205 tampoco se dijo, no se va a modificar un punto una coma, se les dijo presente en su propuesta, además de la que ya se había consensuado bajo acta en septiembre de este año, y también se había consensuado y acordado el primer día de la movilización. No se les dijo que se la, permítanme la expresión, que se la banquen como está. Lo que se les ha planteado es, hagan su propuesta. Y una irresponsabilidad ha sido el Colegio Médico que la semana pasada no han presentado una propuesta. Hasta el lunes que se habían comprometido a presentar, no la habían presentado la propuesta. Eso es irresponsabilidad. Cuando se les dice, pongan el documento, hagan las modificaciones que son pertinentes, porque se había acordado que se iba a enriquecer. Entonces, ¿de dónde viene la intransigencia? Porque nosotros les decimos, no dialogamos, no vamos a modificar nada. No, les hemos dicho, hagamos todos estos elementos. Entonces, la posición de deponer actitud, tan radical como es negarle la salud y poner en riesgo la vida de nuestros compatriotas, esa es una situación que sí se tiene que deponer para que podamos sentarnos. Porque sentarnos a dialogar, como lo decía igual ayer, no es que te sientes a dialogar con una pistola que te están poniendo a usted, a mí como interlocutor. Están poniendo a alguien que queremos, a nuestros compatriotas, y nos están chantajeando con la salud de la población. Y un diálogo en esas condiciones no es para nada sano. Muchísimas gracias, Viceministro Álvaro Terraza. Agradecer a María Delgado también desde La Paz por este contacto. Muchas gracias. ...allí al Viceministro. No se presentó ningún proyecto. Los llamó irresponsable a los médicos. Sí. Bueno, permítame explicarle qué es lo que sucedió, ya como yo le dije anteriormente. Nosotros sí presentamos. Sí presentamos la primera propuesta. No fue tomada en cuenta. Pero eso fue en septiembre. Ese fue en septiembre. Ahora último. Él dijo también que no la habíamos presentado. Ya ahora le presentamos la segunda, y la segunda, pues en este caso, cuando se firmó el acta de entendimiento, por eso fue que llegó el acta de entendimiento, a raíz de nuestra propuesta que habíamos presentado nosotros. Ahora, de aquí en adelante, ¿qué es lo que dice él? Sí, nos hemos sentado y hemos tratado de decir, sí, pero ¿bajo qué? Él dice foja cero. Cuando entramos a foja cero, significa foja cero. Ya, y no... Pero se refería al decreto, no se refería al artículo 205. Sí, pero es que empieza por eso. Empieza por ahí. Ya empezamos por foja cero, dice, pero ya vienen las imposiciones. Ellos querían trabajar en foja cero bajo una imposición. Doctor, muy puntual, para cerrar, por favor. El gobierno decía, si es que ellos levantan sus medidas, ¿podemos entrar en un diálogo sincero? ¿Ustedes tendrían esta posibilidad de hacer una pausa humanitaria para que el gobierno acceda y puedan hacer un tratamiento adecuado desde inicios del artículo? Es que nosotros no hemos sido inhumanos en ningún momento. Siempre hemos atendido nuestra emergencia, y usted mismo lo ha mostrado en los hospitales. Sí, en emergencia, pero la atención externa y... Eso no va a dificultar lo que nosotros realicemos en la emergencia. Para eso estamos reforzando. Y de esta manera nosotros estamos cumpliendo con la población. Creo que eso también es humano. Y es bien humano el tratar de nosotros, de tratar de reforzar ello. Y como dice el viceministro, suspenda la medida para trabajar. Ya lo hemos hecho en alguna oportunidad. Y que es lo que hemos tenido, la respuesta que tenemos, un artículo 205 en el cual nos criminalizan. El paro continúa. Exacto. Gracias, doctora Anzategui, por habernos visitado en el mañanero. Cada vez más lectores se suman, como las farmacias, por ejemplo, a esta medida. Continuamos con José.